¡Nos somos 30! ¡Somos todos 3! ¡Nos somos 30! ¡Somos todos 3! Más de 400 trabajadores del Tecnológico de Ciudad Madero marcharon de manera pacífica exigiendo la destitución de la directora Ana María Mendoza Martínez. Roberto Martínez Robles, secretario general de la sección 61 del CENTE señaló que su intención es que este tema llegue a instancias nacionales y que se solucione el problema separando a la directora de su cargo. Ya vieron la respuesta de la gente, de la sociedad civil, de egresados que ya no es posible seguir en la situación que tiene la institución que ha sido líder a nivel nacional y ha participado en eventos internacionales. Entonces está desquiciando al TEC una persona. Entonces ya le pedimos al director general que le ponga remedio a esta situación. Esa es la exigencia de toda la base y del comité de este sindicato. Señaló que a este movimiento se unieron en apoyo los tecnológicos de Ciudad Victoria, Valles, Cerro Azul y Altamira. Los manifestantes caminaron sobre la avenida 1 de Mayo, una de las principales arterias del municipio, desde las instalaciones del Tecnológico hasta la presidencia municipal. Bueno, es que todo eso se puede hacer en comunicación y diálogo con el sindicato. ¿No nos las quitaron? Nada más es falta de diálogo y comunicación. Nada, 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 nada. Ni nos avisaron. Nosotros nos encontramos en Saltillo en una reunión política y el día que estábamos en Saltillo ella hizo todo eso. No se vale. ¿No le dieron posiciones por eso? No son las posesiones, no es por las posesiones, es por la autoritaria que es ella. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.